La idea general del problema lo teníamos, lo teníamos desde Viedma, por la información que nos llega de todos nuestros asesores de la localidad. Imagínense esta cuadra de 100 metros que tiene una obra de un plazo reducido, por la falta de cohesión que tiene el suelo, produce una dificultad muy grave en el momento que uno realiza la excavación. Tenemos un proyecto integral, pero el monto es superador por completo, tendríamos que cambiar prácticamente el 100% de la cañería que tenés en el radiocéntrico, la más vieja. Seguramente van a aparecer nuevas cañerías rotas, esto día a día va sumándose, y detrás de esto vamos nosotros, lo que estamos planteando... Los problemas serán interminables, digamos. No son interminables, se pueden plantear como que existe una lógica, entonces estamos trabajando en esa lógica, y de repente cuando vemos que hay que hacer un cambio de una cañería de 200 metros, bueno, se cambia un poco más y se va regulando de acuerdo a la observación que vas haciendo con los caños. Río Colorado tiene un problema bastante grave también, que es que han subido muchísimo las napas, esto ablanda mucho el suelo, lo hace escurrir, no hay limos, entonces ya el suelo no es impermeable, se producen huecos, al producir huecos la cañería tiene peso, vibra y se rompe. Y ahí de vuelta tenés otro problema, con agua o con cloaca. En una evaluación muy rápida que hoy estuvimos mirando, estamos hablando de que lo que tendríamos que estar invirtiendo en roca entre este año y el año que viene, superan los 60 millones de pesos. Esto es lo que estamos pensando, que se van a producir roturas en determinados lugares que nos van a llevar esa cantidad de dinero mínimo en arreglos de esta naturaleza. Hoy son 8 millones aproximados. Gracias. 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 Gracias.